¿Eres productor o empresario chiapaneco? Participa en el primer encuentro de negocios 2019. Podrás ofertar tus productos. Los giros son agroalimentos, lácteos, bebidas, frescos, procesados, artesanías, abarrotes, higiene y plásticos. 12 de abril, Unicach, Tuxla Gutiérrez. Regístrate en sistema.economiaytrabajo.chiapas.gov.mx. Tienes hasta el 5 de abril. Secretaría de Economía y del Trabajo. Gobierno de Chiapas. ¡Gracias!